Y esta madrugada la policía boliviana desplazó a mil efectivos para realizar operativos de prevención de delitos en el marco del plan Tucuy-Ricuy. Los uniformados que participaron de este operativo ejecutaron acciones de prevención de delitos y recuperación de espacios públicos. Desalojaron a personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en plena vía pública. Realizando esta labor precisamente para dar un poco más de seguridad en lo que respecta precisamente al consumo de bebidas alcohólicas. En ese aspecto no vamos a escatimar ningún esfuerzo para poder realizar todos estos operativos.